La Buya, La Buya, La Buya, La Buya Y iniciando hoy un contenido súper picante, señores ¡Ey! Prendío, prendío Santiago, Matías, equipo, ¿qué tenemos ahora? Doctor Cuenta, ¿qué tenemos? Nada, fácil, hoy hay oro en Alofoques Radio Javier Yulia le mandó oro para ustedes ¡Ey! Hay llamadas millonarias también Así que denle a Me Gusta, denle a Me Gusta Y escuchen, el invitado ¿Sabes qué? Estamos en la ciudad de los tapones Ando en un tapón, viene en breve Así que un aplauso para Ñego Flow, la cabra Vamos a hacer una tertulia breve en lo que él llega, ¿no? Vamos a hacerle así Denle, profesor Entrando en materia Primero debo darle la gracia a la gerencia Y el equipo de los Leones del Escogido Me mandaron esta gorra firmada por todos los jugadores Porque hoy fácilmente se la regalo a un escogidista que está aquí Entrando en las redes sociales Vi comentarios sobre un video que hizo DJ Adonis Y había muchas personas que estaban en contra De que hayan utilizado a Adonis como figura Para así atraer personas a nuestras filas de la Policía Nacional Que se necesita Por la ola lamentable de delincuencia que hay Y Adonis, que tiene mucho arrastre Fue utilizado por la Policía como otros Otros influencers, otros personajes famosos Entonces, hay personas que comenzaron Y como de ejemplo, comparando Dijeron que por qué no utilizaban a María Lady Paulino Mencionaron otros nombres Como que eran figuras que sí Representaban respeto Ante la sociedad Y eran figuras de alto nivel Como para poder dar este mensaje La Policía Nacional cogió presión con eso Digo esto porque el día de hoy Publicaron un periodista serio Se llama Carlos Manuel Estrella Incitando a los jóvenes A que sean parte de la nueva Policía Nacional Hay nuevos incentivos Todo el mundo sabe que la policía Ha tenido una transformación Necesitamos policías más preparados y educados Que realmente yo no entiendo Y yo nunca he visto Un arresto como Como en otros países ¿Por qué la policía aquí coge lucha Abraza a la gente para posarlo? Para someterlo Para someterlo No hay una preparación Hay muchas cosas en las que hay que trabajar Y este nuevo jefe de la Policía Inclusivo Yo tuve una reunión con él en privado Utilizaron a Donis Para pedirle a los jóvenes De que se registren en la Policía Te acerquen a ellos Te acerquen En el caso de DJ Adoni Si tú te pones a ver El background Y lo que ha sido su trabajo Y como ha compaginado También ese trabajo Con su vida personal Es una persona De una conducta intachable Que en ningún momento Se ha visto involucrado En ninguna controversia Goza de popularidad La gente lo quiere Entonces ¿Por qué no sería la pregunta? Porque tiene todas las cualidades Para invitar a las personas Porque es un ciudadano ejemplar Y además tiene la fama Y el arrastre que se necesita Para que la invitación de él Sea entonces atentada La pregunta yo creo que sería eso Si no Que vi personas Que estaban diciendo Que no se debía utilizar Porque quienes eran Los que escuchaban O iban al concierto de Adoni Que eran como prácticamente Delincuentes Y personas Que no estaban aptas Para entrar a la policía Eso es mentira señores O sea No todo el que va a fiesta Es un delincuente Y no todo el que va A la iglesia O a un buen restaurante Fino de restaurante Es una persona Los mayores de Adoni Aquí son de saco y colbata Señores Exacto El pueblo blanco El país Entonces Entró a la conversación ¿Cómo llama la? Marlene Paulino Un orgullo nacional Marlene Marlene Sí Un orgullo nacional Ganadora de múltiples medallas Ella es atleta ¿De qué? De fondo ¿Cómo lo va a ir? 400 metros 400 metros Atletismo Atletismo Y yo Dije Bueno La compararon ¿Por qué no lo utilizaron a ella? Ella es policía De por sí Y yo le dije Que realmente Adoni Es más popular Que esta atleta Mucha gente me cayó arriba Ojalá hubiese sido Que ambos salieran En un video Incentivando a que Los jóvenes Ingresen a la policía nacional Pero para Para engrandecer A esta atleta No hay que Minimizar Minimizar a Adoni Claro que Y realmente yo entiendo Que los atletas En República Dominicana No son bien recompensados Por el Estado No estoy hablando De este gobierno Sino en todos los gobiernos Hemos visto Atletas que han ganado Medallas en los Juegos Panamericanos Y en otros torneos De fama mundial Y viven en el río señores Entonces cuando Pasa eso Y que piden también Que citan otras condiciones Para entrenamiento Y todo eso Y se viven quejando De que no hay un apoyo Entonces ¿Qué ejemplo Se le está dando A los otros atletas? Como quiera Siempre va a ser malo Cualquier cosa que se haga Va a ser Objeto de crítica Lo importante es que Esa misma crítica negativa Haga que el mensaje Se expanda mucho más La gente va a tener curiosidad De por qué están acabando A DJ y Adoni Entonces van a buscar El por qué Y quizá en un futuro Buscarían a otra persona De otro ámbito No necesariamente A algún artista Para involucrarlo también En campañas como esta Y lo que dice Foque Mezclarlos Estén bien Y que siendo sinceros Si vamos a hacer Un llamado a los jóvenes ¿A quién es que debemos De poner? A alguien que tenga Que tenga ese feedback Con la gente Con los jóvenes Y quién más O mejor Que Adoni Adoni no ha tenido problema Que tú de qué Adoni no ha tenido problema Con la justicia Adoni no es un tipo Que promueve Bueno ok Ha tenido problema Con la justicia Cuando yo no he tenido El problema Pero por ahí anda Una ficha Un arresto Bueno Y el primer Aviadata De República Dominicana Ya tú sabes Que tú no vuelves más Para acá No mi amor Pero que la verdad La realidad Sí ¿Qué pasó con eso? No Tú dijiste que tú No has tenido problema ¿En el mismo avión? Sí Ya te habló mierda Ah bueno Mi amor Una cosa Una cosa Es que no sea verídico No sea real Pero el problema está No existe problema Hicieron una verdad Porque no tuvo problema No importa Está ahí ya Ok Lo que estamos hablando Es que Adonis Por eso te salcamos De ese infiltro ¿Ve? Deja tu cosa Santiago La gente va a pensar De verdad Que tú me tienes Mala voluntad No imposible Porque nada más Viven escribir Señores Yo siempre vivo Defendiéndola Yo vivo diciendo Que él me quiere mucho Que él me valora Pero ¿Y cómo yo puedo ayudarlo Si siempre me está ahí Tum, tum, tum Los propongo a ustedes dos juntos Para la próxima campaña Sí, sería una buena idea Yo no tengo problema Con la ley Yo lo que creo Es que la gente A veces Lo que no encuentra Cómo llamar la atención Y la forma De tú llamar la atención Es que tú ponerte En contra de lo que sea No es eso Es que todo molesta Y entran Sí Todo molesta Cualquier cosa No, güey Ni siquiera Es que le molesta No sé si tú me entiendes Ni siquiera Es que le molesta Es que ellos buscan La forma de cómo Llamar la atención Y si tú te pones a favor De algo Que está todo el mundo A favor Entonces tú no vas A llamar la atención A veces Ni le importa A él Lo que esté pasando Porque es que le importa A una gente Que adorna y dice Que está haciendo Un anuncio Yo creo Yo creo que Y al final Es por el bien tuyo Que lo están haciendo Yo creo que aquí Se han resistido Los cambios De que hay nuevos líderes De que hay nuevas figuras De todas maneras Hace publicidad Sí Porque yo hice una pregunta Clara y clave Todos esos patriotas Que están hablando ¿Cuántos pagarían Por ver una carrera Pay-per-view De ¿Cómo es? Mary Lady Ninguno Los pay-per-view Es una vaina Que ustedes Meten la tarjeta de crédito Y chequean las peleas Por ejemplo La de Boxeo UFC Y cosas así Nadie pagaría un peso Hay otra cosa también Espérate Porque hay que ser claro Con el respeto De nuestros deportistas Que yo siempre Lo vivo publicando También los deportistas Y las federaciones Deberían trabajar La imagen De la figura Del deporte De aquí Claro Una vez que lo entienden Una vez que lo entienden También que les den La promoción necesaria La promoción necesaria También Se ha visto en ocasiones Con las reinas del Caribe Pero mil veces Hermano A cada rato Y tú tienes que ser Muy amante del deporte Para tú darte cuenta Un juego importante Que tiene la reina del Caribe Con Brasil Con Alemania A ti tiene que gustarte Ese deporte Es lo que te digo Nada más para tú darte cuenta Pero los logros De por ejemplo La reina del Caribe Son muy grandes Tú sabes quiénes son ellas Si tú no seas seguidor De voleibol Y sabes quiénes son ellas Sí, pero no creo Que tenga que ver Tanto con la asociación Tú tienes que trabajar Tu figura Para ser potable Exacto Ya tú eres bueno En tu disciplina Que tú practicas Excelente Hay que ver El ministerio de deporte ¿Cuánto invierte En publicidad En bocina Y en rana? Estamos ready señores Señores Ñengo Flow Ñengo Flow Con nosotros En Alofoque Radio Ñengo Flow Desde Puerto Rico En Alofoque Radio La cabra ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenido 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 hermano Gracias brother Muchas bendiciones Y respeto ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, gracias Un placer Real G for Life ¿Todo bien? Claro Bienvenido Respeto Bendiciones Gracias por todo Gracias Señor un aplauso Para Ñengo Flow Respeto para todo el mundo Bendiciones Y cosas buenas Vamos por encima Ñengo El título de este en vivo Así que Denle a me gusta Comente que llegó el hombre Ya aquí El título de este en vivo Es la risa más contagiosa Del género Real G for Life Baby Ya tú sabes Natural ¿O desarrollaste esa risa? Natural Eso es natural Natural Y siempre en el outro Pues la aprieto un poquito más Pero es natural O viste que un día le gustó a la gente Exacto Exacto Y todo el mundo empezó a quiquear con lo de la risa Y ya tú sabes Ese es el eslogan Yo estoy segura que al principio hubo alguien que te decía No pero no es Esa risa Esa risa es fea Porque a uno le pasa Que a veces uno se ríe como alto y fuerte Y alguien lo critica al inicio Gracias a papá Dios Fueron los mismos fanáticos que le gustó Y pues seguí jodiendo y vacilando con eso ¿Cuándo inicia el movimiento Real G for Life? Ahora que hay un álbum nuevo Real G for Life 4 Bueno el movimiento como tal Yo lo pautaba ya en los Mistakes Pero se empezó a desarrollar más o menos Como en el 2010, 2012 Porque yo estuve con full record Para el que no sabía Pues estuve un tiempo con full record Desde allá yo lo pautaba y eso Pero cuando termino los contratos con ellos y eso Pues decido retomar mi carrera Y empiezo a maquinar Y ahí es como Quien dice Empiezo a pautar el sello de Real G for Life Y empiezo a enfocarme más En lo que es la compañía mía Como en el 2010 para acá Un poco los exponentes Que tienen tanto tiempo como tú En este medio Y se mantienen siendo exitosos Para nadie es un secreto Que hay una vorágine de figuras Y también de cantantes Que día a día van naciendo Más canciones Hombres, mujeres Mezclan géneros musicales ¿Cuál es el secreto para mantenerse Por más de dos décadas? Yo digo que es la humildad Y el respeto Siempre tener los pies en la tierra No importa cuán exitoso tú seas Siempre tener los pies en la tierra Y nunca olvidar de dónde saliste Y darle respeto a todas las personas Por igual Yo te digo que eso es uno de los puntos claves En la carrera de Django Flow Mantener respeto a todo el mundo No importa quién sea Ok Hablando de eso De trayectoria Y todo eso Yo creo que Una de las personas claves Para responderme a esta pregunta El reggaetón Básicamente es la cara de Puerto Rico Hace cuántos años Se pudiera decir Más de 20 años Más de 20 años Y es la cara de Puerto Rico ¿Verdad? Pero pasa una cosa La salsa es básicamente de Puerto Rico Tiene que ver mucho con República Dominicana Cuba, etcétera La historia lo he dicho Pero la salsa también marcó mucho A Puerto Rico en el mundo De por sí Ñengo es salsero Sí, sí Yo soy cocodro hasta la muerte Yo necesito Como yo sé que a ti te gusta la salsa Que tú me digas ¿Qué tú crees que representa más A un puertorriqueño? ¿La salsa o el reggaetón? Yo digo La salsa Fue del de los Ellos fueron los pioneros Y fueron los que fueron abriendo caminos Hoy en día es el reggaetón Pero para mí Yo creo que No es un secreto Que la salsa nos representa Como cultura También a nivel mundial Porque ese sábado Que salió ahí De la isla de nosotros ¿Me entiendes? Y yo digo que ellos fueron los primeros Hoy en día es reggaetón Porque ha crecido Y evolucionado Pero la salsa De verdad que es la cultura Ya es parte de nuestra cultura también Tú sabes que Hay unos famosos expertos En diferentes plataformas Diferentes periódicos Diferentes medios Diferentes revistas Hubo un top Que a mí no me gustó Para nada De una revista muy famosa En donde Nombraban Los 100 raperos Más influyentes En la historia Y Ñengo Flor No estaba en ese top Imposible Un top De raperos Influyente De habla Hispana Donde Ñengo Flor No esté Tiene su movimiento Sólido Has grabado Con los grandes Que ha mantenido En todas las olas Del género urbano Con sus subgéneros Trap Dembow Reggaetón Y todo ¿Cómo te sientes tú Cuando no te tomas en cuenta En este tipo De reconocimiento De un grupo Que para mí Que no sabe nada Exactamente Ahí ya le diste El clavo Donde es Porque los que hacen La lista No saben nada De lo que está pasando Y no están en la carretera Yo de verdad Yo no peleo Ni cojo lucha con eso Porque el que sabe de música Sabe lo que hay ¿Me entiendes? Pero no te molesta En ningún momento No me molesta Porque los que Saben de música Y los que están en la carretera Pues conocen Lo que es el movimiento Real G for Life Y yo sé quién soy Y por dónde voy ¿Me entiendes? Que de verdad Yo después que tenga seguro De lo que yo soy Como persona Y de lo que represento En la música No cojo lucha Porque acuérdate Que eso Como dijiste ahorita Lo hacen unos locos Que no saben Ni lo que está pasando Añadiendo lo que Santiago dice Existe mucho también En lo que es el cabildeo En premiaciones Promociones Pautas Payola En emisoras Entonces No sé si quizá Estar o no estar Dentro de un listado Tiene que ver mucho Con eso también Forma parte también Del manejo Del equipo del artista Que ayude también Para promocionar Que otras personas Que a lo mejor No sepan Vean entonces el listado Y sepan cuáles son los artistas Tendencias Claro Tienes razón Pero como te dije Yo casi De verdad No me cojo mucha lucha Con eso Porque los que saben De Nengo Flow Saben que nosotros Llevamos rato Dando duro en esto Y es lo que es El rap en español Y como te digo Después que los míos Sepan Y que los que saben De música Ten claro No hay problema Con eso De verdad Un premio No te tiene reconocimiento Exacto Para mí El premio es La calle Y poder compartir Con el pueblo Ese es el mayor premio Y que te respeten Como yo lo respeto A ellos también Señores Estamos rozando Casi los 50 mil En vivo En YouTube Dile a Me Gusta Que tenemos a Nengo Aquí A Me Gusta Que tenemos a Nengo No por encima Nengo Yo te hice Esta pregunta Hace un tiempo Pero no teníamos Esta estructura Lo fue que todavía No era tan grande Pero hay una anécdota Señores De que Nengo Le salvó la vida A Lápiz Consciente En Puerto Rico ¿Cómo? Sí ¿Qué pasó ahí? Sí Le salvó la vida De Lápiz Consciente En Puerto Rico Hubo un tiempo Donde Lápiz Se tiró con Arcángel Y Lápiz Viajó a Puerto Rico Y sucedió algo Allá Hubo un problema Allá Y Ñengo vino Y sacó cara Por Lápiz Cuéntanos un poquito Sobre esa anécdota ¿Qué son anécdotas Del género? Claro que sí Lápiz es mi hermano Le mando saludos Muchas bendiciones A él y a toda su familia Pues hubo una situación Allá Que no me gusta Profundizar mucho Profundizar Que es su historia Del género Son cosas de la calle Hubo un regulo allá Que le metieron Unos pepitazos A un ministro Y lo dejaron tirado En el piso Y Lápiz Como no es de allá Pues me entiende No sabía Y yo me metí Con un brother mío Lo sacamos de ahí Lo rescatamos Porque seguía El tiroteo Estaba encendido Adentro todavía Y le dije al brother Vamos a sacarlo de aquí Porque en verdad Tenemos que rescatarlo El brother de nosotros también Nos metimos para allá Activo Con los gallos De la Real G4L Y lo rescatamos Y lo llevamos al hotel ¿Estaba asustado el hombre? No 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 Porque la situación No era con él No era con él Con ese tamaño que tiene No, no, no Y Lápiz Lápiz es guapo Lápiz mete mano también Mucho respeto Lo ayudó Lo ayudó ahí Yo me imagino Los dos ojos de Lápiz Como dos huevos así Asustado No Lápiz Lápiz es un gallo pelea Lápiz está probado Pero tuviste que salir Mi brother ¿Ha habido comunicación Con Lápiz Consciente? Hace tiempo Y yo no hablo con él Pero siempre El respeto está Cada vez que tengo break Pues le escribo por Dien Y siempre nos mantenemos En comunicación Llevo un ratito Sin hablar con él Pero siempre que nos encontramos Es amor genuino Y respeto genuino De parte y parte Mira Tú sabes que En diciembre Yo no tomé vacaciones Y que viajé Ni nada Me pasé un tiempo Con mis hijos Y todo eso ahí Y vi muchos videos Y hay unos podcasts Bien interesantes De historia del género No sé si son tan verídicas Ciertas informaciones Pero me gustaría saber Porque hay uno Donde dice Dí que Ñengo Flow El rapero Que Héctor El padre Le temía ¿Realmente Era así? Es que La gente Tú sabes que En las redes Ponen 80 disparates Y al final Esto le están Convertiendo en la iglesia ¿Me entiendes? Y éramos una misma familia Pasaron un par De indiferencias Y eso Pero se queda ¿Me entiendes? Los trapitos sucios Se lavan en la casa No salen al sol Y nosotros resolvimos Nuestras indiferencias Porque venimos Del mismo corillo Que tampoco estábamos Con esa medida De fuerza ¿Me entiendes? Porque los mismos Que él andaba Para el tiempo Que era el padre Pues yo estaba Con ellos también ¿Me entiendes? Que eran los El corillo Bayamoy De Carola también Tú has estado En guerras Que son icónicas De género Icónicas ¿De dónde provienen Esas guerras Musicales Que casi Hay problemas En la calle Que divide casi La calle Por el amor Que te tiene La calle a ti ¿De dónde Vienen esas guerras? ¿Cómo inician? ¿Por ego? ¿Por qué? De verdad Fue La guerra Que yo tuve Fuerte Que no es un secreto Para nadie Fue con Cosculluela Que todos los Que saben del género Pues saben Fue por un Como quien dice Una estupidez Porque fue por un tema ¿Me entiendes? Que se había cuadrado No se ha llegado A un acuerdo bien Y él vino Pirateó el tema Entonces nosotros Nos molestamos Mandamos calientes Después respondió Y por ahí para abajo Ya tú sabes Se formó el verdadero Rebulo Y se involucró La calle Y hubo un guayeteo Bien cabrón ahí ¿Tú entiendes Que la guerra de Anuel Con Arcángel Ha sido tan peligrosa Como esa guerra tuya Con Cosculluela Real Que ha dividido La calle En Puerto Rico En parte Lo que pasa Que gracias a Papá Dios Se ha mantenido La de ellos dos Se ha mantenido Hasta el día de hoy Musical La de nosotros Pues se fue Más calle ¿Me entiendes? Se involucraron gente Hubieron Varios revoluces Cuando estábamos En de esto Porque a veces Los míos Los encontraban Por ahí Y era sacar candela ¿Me entiendes? Y yo digo Que gracias a papá Dios Pues ellos lo han mantenido Los dos son mis hermanos Los respetos Y siempre y cuando No se falten El respeto Porque ya se ha convertido En una falta de respeto Total Ya no es una tiradera Como tal Yo digo que Las guerras al final De parte y parte La guerra al final Tú sabes que son así Yo iba a ir por ahí Las guerras tiran directo Ok Yo iba a ir por ahí Claro que sí Pero hay códigos Que tú no tocas ¿Cuáles códigos No se pueden tocar En una tiradera Para que no sea personal? Sí, mi entender Cada cabeza es un mundo Pero la familia No tiene nada que ver En los problemas de la calle Ese ya lo sobrepasaron Exacto Y yo Hay teclas Que tú no tocas En una guerra Por lo menos Mi entender Y mi jodera ¿Me entiendes? La familia no tiene nada que ver Porque la familia Está en su casa Y la familia es sagrada ¿Me entiendes? Si tú y yo Tenemos indiferencia Porque yo tengo que meter La familia tuya O tú la mía Cuando el problema Es tú y yo ¿Me entiendes? Pero actualmente Tú sientes que Perdón, perdón Vitaly Para seguir la misma línea Según tu conocimiento ¿Cuál tú crees Que haya sido La tiradera La guerra lirical O la guerra Aunque se haya ido A la calle Para no decir lirical solamente Que más ha marcado A la industria En la historia O sea que tú recuerdes Que la industria Se marcó Que hubo problemas De la calle ¿Qué hubo de esto? ¿Cuál tú crees Que haya sido La más fuerte? Yo te puedo decir La de Coscu conmigo Y la de Estoril Fadel con Don Omar Ahí guayaron feo también Hubieron un problema serio también Que ha sido para mí De las más fuertes Ok Actualmente Con la tiradera Con el género La música ¿Tú entiendes Que también está Inmiscuida la calle O es más como relajo? ¿En cuál, perdona? En general En el género Porque Casi siempre se mezcla La calle Y disculpa que te interrumpa Casi siempre se mezcla Porque este género Viene de la carretera ¿Me entiendes? Y si tú no mantienes El control tú como líder Siempre se va a involucrar En la carretera Pero está en uno Saber hasta dónde Llevar las cosas ¿Me entiendes? Pero es que no Siento que no como antes Porque por ejemplo Hablaban de la tiradera Tuya con Coscu En ese momento Si ustedes se veían En persona Cualquier cosa podía pasar Ahora Ahora es como un relajo Ahora se tiran Pero al otro día A los dos días Tuve gente Abrazándose Ove gente junto Eso yo no lo apoyo ¿Me entiendes? Porque si ya nos faltamos El respeto Y ya Se fue de control Lo que es el revolú Yo digo que Hay que mantener Las cosas como son Como un hombre Porque como yo te voy a faltar El respeto Y al otro día Nos vamos a estar Abrazando Esto no es lucha libre ¿Me entiendes? Y si lo estás manejando Para que no se salga De control Para que no se meta A la calle Exacto Para echarle tierra A todo eso Porque al final Esto es música Se sale de control En algún momento Por la fricción De los artistas Pero si tú La dejas en ese formato De que usted me faltó Yo no te hablo La calle se va a meter Es que depende Depende Cada cabeza es un mundo ¿Me entiendes? Mi rey Que no te sabría decir Porque cada pensamiento Es diferente Pero siempre y cuando Lo mantenga en la música Es como un deporte Igual ustedes En el género de ustedes Siempre ha habido batallas ¿Me entiendes? Y siempre se guayó Siempre ha sido parte del género Las de aquí son de muñequitos La otra cara de la batalla No, pero mucho respeto A toda la gente Y a todo el género De aquí de Santo Domingo Sabe que los respeto Y los quiero mucho Y eso es bueno Que sea de muñequitos Eso es bueno Que sean entretenidas Que no se llegue Que se queden en las redes Para que marquemos ahí Eso es bueno Vengo, tú dices Que se parte el respeto Ahora con la tiradera Y es cierto eso Pero sin embargo Antes no era así Antes iba a mal punto Pero yo veo que Hay menos tiradera ahora ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿En qué sentido, mi rey? O sea, se falta el respeto Ahora todo el mundo Toca códigos Que no pueden tocarlos Pero sin embargo Veo menos tiradera Que antes Hay menos tiradera que antes Hay menos guerra ¿Por qué? Bueno, es como todo Porque ya también Se han ido muchos líderes Que están presos Que eran los que tomaban Control también Y si conocían gente Del otro lado O tenían panaje en común Pues los ponían a hablar Y se quedaba todo ahí ¿Me entiendes? Y ahora pues Como todo el mundo Se ha enfocado en su carrera Pues me imagino yo Que es por eso Todo el mundo Está buscando lo comercial Y hacerse de lo suyo Y a mermar un poquito Lo que es la tiradera Pero cuando se salen De control O se vuelven locos Es que no hay un líder Que le jale las orejas Y le diga Mira bro Hasta aquí Porque ya te está Yendo personal O está faltando ¿Me entiendes? No es así Siempre tiene que haber Un líder Que le mete un freno Porque si no hay Se vuelven locos De parte y parte ¿Me entiendes? Ahí yo quería Tú no has hecho La labor de líder En algún momento Que tú has visto Una situación De fulano Bájale a eso Que ya está bueno Claro que sí Sabiendo el respeto Que te tienen a ti Fulano Bájale a eso ¿Lo has hecho? A los mismos Brothers míos Ahora mismo Yo siempre se los estoy diciendo Que si somos hermanos Porque faltarnos el respeto Cuando se puede usar el diálogo Ya cuando tú entras En una falta O te vuelves loco Tirando ¿Me entiendes? Ya tú tienes que asumir La responsabilidad Pero sí He hecho el papel Porque han guayado Gente de mi mismo bando Y he tenido que estar ahí Mira brother No, las cosas no son así Somos una familia Hasta aquí Porque si los deja uno Se van a fuego Y se matan Y se faltan el respeto Como dice Vital Y ya tú sabes Se forma el revolú De los pastores Una cosa Rima Filmaste recientemente ¿Cómo se hace ese negocio? La disquera independiente Más poderosa También tu relación con Bad Que siempre te tiene presente En sus discos Está en canciones Bien icónicas ¿Cómo se da todo esto? Pues mira El acercamiento Nos lo hace Noah A mí Al brother Mi A Tanco Y le presentamos Nosotros estábamos cuadrando Para sacar un proyecto Que teníamos Con otra disquera Que nos había hecho una oferta Pero todavía No teníamos nada concreto Y Noah nos dice Déjame escuchar el disco A ver qué es lo que tienen A ver qué podemos hacer ahí Y cuando le presentamos los temas Pues se volvió loco En el momento Y mejoraron la oferta Y aparte de eso Tengo una buena comunicación Con él mismo también Y llegamos a los puntos Que yo quería Que estuviéramos los dos Conforme de parte y parte Estoy súper agradecido Con la gente de Rima Se han portado muy bien Antes de yo firmar con ellos Conmigo me han tratado Como familia Y dije pues Con esta gente que son De verdad Porque puedo hablar Con ellos directamente No es como otras multinacionales Que tienes que esperar Por terceras personas A que se sienten Y tú puedes hablar con ellos Con Noah no Noah tú le tiras Y se sienta contigo Y te escucha Y ponen los puntos claros Y vamos para encima Y pienso que pues Tengo un poquito más de control En esa área ¿Me entiendes? Eso significa que va a haber Mucho trabajo De aquí en adelante De tu parte Pero tengo una inquietud Figuras como Don Omar Que tengo entendido Que impactaron tu carrera Desde el principio Quise en algún momento Siendo jóvenes Pero con trayectorias Bastante largas Han dicho que se van a retirar Tú ahora mismo Estás hablando de proyectos Grandes y amplios A futuro ¿Qué opinión te merece Esa propuesta quizás De un retiro temprano Quizás una estrategia Para volver después Con más fuerza O quizás para vivir La vida a plenitud Que por razones de trabajo No has podido vivirla Y disfrutar en familia Durante tantos años ¿Cómo ves tú eso En tu caso? ¿Lo de Don? No y el retiro En tu caso también Yo por lo menos Mientras tenga salud y vida Voy a seguir haciendo música Porque yo soy loco Con la música Y yo digo que todavía Pues gracias a papá Dios estamos en salud Y nos quedan unos añitos De vida Con Dios por delante Yo estoy enfocado De verdad que cuando Ya yo me siento Que estoy medio jodido Y ya no podemos Maquinar igual Pues ahí pensar en el retiro Mientras tanto Pues sigo dándole Candela al micrófono Igual también Que si me retirara Voy a seguir jodiendo Con la música Porque tengo mucha gente Alrededor Productores Mis hijos vienen creciendo También y les gusta la música Que siempre yo Mientras tenga salud y vida Voy a estar de lleno En lo que es el género Porque me gusta hacer música Y con relación A las colaboraciones Hay muchos artistas Emergentes ¿Te gustaría Trabajar con ellos? ¿O eres de los que ya Tienen una posición Y ya vamos con los míos? No, no Yo trabajo con todo el mundo Vital y siempre Y cuando haya respeto De parte y parte Y sepan hacer buena música No tengo problema Con trabajar Yo trabajo con todo el mundo De verdad No tengo así Un escogido como tal De que no Estos son los míos Me voy a encerrar con esto Me voy a encasillar en esto Yo trabajo con todo El que venga Con respeto y buena música Estamos ahí Para trabajar mano a mano ¿Cómo está Tego? Sabemos de tu relación Con él El padre Sí ¿Cómo está Tego? ¿Lo has visto? Cuéntame un poquito de Tego Tego es de verdad Como si fuera el papá De todos nosotros Y los respeto un montón Porque nos ha enseñado mucho ¿Me entiendes? Aparte de lo que es la música Siempre que yo lo veo Me aconseja para bien Y siempre pues me dejo llevar Porque tengo una enciclopedia Musical Sabo un montón Hablé con él Hace como dos meses Por ahí Está bien tranquilo Coge un tiempito Para estar con la familia Y para compartir con los hijos Y yo te digo Que Tego es el padre De todos nosotros Aprendimos todo Todos en el género Hemos aprendido De Tego Calderón Porque es un maestro de la música Eddie D También También otra máquina de guerra Que yo quisiera Que regresara hace rato Porque Eddie Es una bestia Lirical Y componiendo Un animal que ni se diga Igual produciendo también Una pregunta Con esto Esta nueva tendencia Que hay Del pelo azul Verde Tiktokers Que son cantantes De un momento a otro Estas nuevas plataformas ¿Cómo te haces tú Con los cambios? Porque hay artistas Que se resisten a los cambios Es que Cada ¿Me entiendes? Cada cual pues tiene su pensamiento Y hay que evolucionar Como todo ¿Me entiendes? No te puedes quedar en lo mismo Porque si no Entras en lo que Es la monotonía Todo tiene que evolucionar Después que ellos sean felices Pues malanga ¿Me entiendes? Cada cual que se vista como quiera O se pinta el pelo Como le dé la gana Que vamos por encima Tú has vivido ya Varias décadas En la música ¿No? Y has visto también Surgir muchos artes nuevos Talentos que han pegado Música Pero la generación De este tiempo ¿Cómo tú la ves? ¿Cómo tú la puedes señalar? A nivel de condición A nivel de estructura musical Todos los chamaquitos Están metiendo duro También Están metiendo caña duro Y el talento Ha crecido mucho Han evolucionado Ahora mismo La sangre nueva Está durísimo Y gracias a ello Pues el género Va a perdurar Yo siempre he dicho Que tiene que salir gente nueva Nosotros no nos vamos a poner viejos Tienen que salir saliendo Chamaquitos duros Y ahora mismo Los que están La liga está durísima Todos los chamacos Que están saliendo Están mandando Demasiado de duro A nivel mundial Ya porque Colombia Tiene su movimiento Aquí en el red Ustedes tienen su movimiento Chile ya tiene su movimiento Argentina Ha crecido mucho El género Y se los respeto De verdad Porque han hecho Un buen trabajo Los chamacos nuevos Mira, mira Tú sabes que aquí En República Dominicana Pasa algo Y es que Para los artistas Colaborar Tienen que tener Una buena relación Personal O sea, tienen que llevarse Bien fulano de lo mío Y yo colaboro con él Sin embargo Yo quiero A ver si es así Que en Puerto Rico Sucede mucho Que dos artistas Aunque no tengan La mejor relación O no tengan una relación Las compañías Se ponen de acuerdo Y dicen A ustedes les toca Grabar Y tienen que hacerlo Y lo hacen Porque al negocio Les conviene Porque a la industria Les conviene Sucede eso Y te hago la pregunta A ti Porque tú eres Uno de los artistas De Puerto Rico Quizás el que más Colaboraciones exitosas Tiene Que tú tienes Que colaborar Con fulano Bueno, yo no me llevo Con él Pero el negocio Va a ser bueno Vamos a darle Pasa eso Bueno Mayormente En el género Siempre nosotros Aunque a veces Discutimos Perdona Discutimos Y nos peleamos Somos como hermanos ¿Entiendes? Siempre tratamos De llevarla A la hora de hacer música Tratamos de llevar La fiesta en paz Para que esto siga creciendo Y evolucionando Pero si yo no me llevo Contigo Yo por lo menos Yo no soy hipócrita No voy a colaborar ¿Me entiendes? No, no, no Porque no me gusta La vibra no va a fluir Como tiene que ser ¿Me entiendes? Yo soy una persona de vibra Y si en verdad No me brindas a mí Buena vibra O te veo con cosas raras Pues no lo voy a hacer Porque no me voy a sentir Cómodo conmigo mismo Pero A la hora de la verdad Siempre nos hemos apoyado También Un buen dato Ese que yo dije Que tú eres el artista Que más colaboraciones tiene Sí, sí Ok Exitosa Mira, mira qué pasa Mira qué pasa Exitosa y no exitosa también Porque no todo puede ser perfecto Mira qué pasa En República Dominicana También tenemos Esta mala maña De decir Que el que colabora mucho El que dice fulano No, yo no voy a alambé Yo no voy a pedir favores Gachao, gachao Tú no tienes que ver A nadie con esos ojos Porque para eso Se hace la vuelta Para que esto siga creciendo Y evolucionando Y el ejemplo empieza En la casa ¿Me entiendes? Ese pensamiento De que no Yo no voy a alambé Que si esto Es un pensamiento mediocre Porque de verdad Tú nunca te puedes sentir Menos que nadie Bato lo dijo En una entrevista Que hicimos en pandemia En La Romana Donde cayó Un ventarrón de agua Y nos quedamos grabando Y sí La cámara norandés Por eso le dijo Vamos a quedarnos aquí Y Pero ríganse aunque sea ¿Vamos a mí qué? Ah, pues está bien Vamos a volver A la cadena No Él dijo La palabra lambón, señores Y eso Yo creo que podemos Aplicar Esta filosofía de Bach Para todo En la vida No en la música La palabra lambón Le ha hecho mucho daño A los artistas Y que yo no te molesto Porque me voy a ver lambón Te pido un favor Porque me voy a ver lambón Tiene que ver mucho Con el ego Claro, con el ego Entonces Pero hay una pregunta ¿Qué tú no has hecho? ¿Qué este negocio Tú has dejado a un lado Porque no hay una vibra buena? Yo gracias a papá Dios Fuego que siempre Yo fluyo con todo el mundo Y como te dije ahorita Después que haya un respeto De por medio Yo trabajo con todo el mundo Gracias a papá Dios Pues no me topado todavía Con esa situación De No, pues no me llevo Con este cabrón Pues no voy a hacer esto Bueno Estamos rumbo a 80 mil Señores, 80 mil Búscame Búscame el micrófono Isaac Ven Vamos con una pregunta Con el público Le debemos preguntar Al público Aquí Mírame Isaac Mírame De este lado El morenito De ahorita Sí Pregunta a Ñengo Flow También mi gente En Instagram La gente que está en YouTube En el Super Chat Ñengo Flow En vivo aquí Solamente Los Fox Radio Te permite Preguntar la tortita Favorito Abajo Yo creo que Puy la banca Dama que levanta la mano Vamos, tráela Ven Dale Vamos Dale No, déjala Le vamos de una cadena Mira Si hace una pregunta bacana Se lleva una cadena Nosotros damos oro Oye Ahí es que es Ahí es que Está apretando la tuerca Un prendón así Ven, dale el micrófono Por favor Dale el micrófono Hola Que vale la intención Echa para acá Ven Dime Una pregunta La pregunta es Daddy Yankee retirándose Que es el máximo líder ¿Quién sería el máximo líder Después de él? Bueno, señores Se ganó la cadena También, también Mira No, rompió Rompió Mira, para ti Mira, con un crucifijo Mi amor Durísimo Felicidades Y bendiciones Dale Un aplauso para ella, señores Que le no me gusta, señores Dime ¿Quién sería? ¿Quién queda como el máximo líder? ¿A quién le pasa ahí? Yo creo que no es un secreto Yo creo que no es un secreto Que el conejo Es el que está ahí Después de 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 Yankee Porque Es un artista demasiado completo Ha evolucionado mucho Ha llevado este género A otro nivel ¿Me entiendes? Yo diría que el conejo O Ñengo Flow La comparación que Hicieron de Bad Bunny Con Michael Jackson ¿Qué te parece? Son dos tiempos distintos ¿Me entiendes? Yo le respeto el pensamiento A cada cual Pero todavía falta camino Para llegar ahí ¿Pero que no necesariamente Fue prenatura? Pero espera Para no salirnos de esa pregunta ¿Por qué no Tego El mes de Bad Bunny? Porque es que como Tego Está Él está más tranquilo Está con la familia Tego es Tego ¿Me entiendes? Y tiene mi respeto Pero como me estaban preguntando De la nueva Activo Exacto De los que están activos Y los años Que tiene Bad Bunny ¿Tú crees que sean suficientes Como para darle la batuta a él? Señores Se está hablando De un nuevo O sea Un nuevo Exacto El rey del pop Por toda la eternidad Va a ser Michael Jackson Señores Por toda la eternidad Nosotros somos fanáticos De Michael Michael va a influir Todo el tiempo Claro que sí En el mundo musical Mundial Señores La canción esta De Halloween Siempre es la de Trillet 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 Y tiene que si yo Cuántos platinos Es el artista Fallecido Que más genera dinero Todos los años Por eso hay mucha teoría De conspirativa De que lo mataron Que salieron de él Porque valía más Porque está vivo en una isla Por allá Con Marius Morro Y Elvis Presley No crean Tú sabes Michael Jackson Siempre señores Era el rey del pop Pero cuando se habla De un nuevo Porque siempre El nuevo es rico Se está hablando Siempre de la comparación Del nuevo rey Del balonceto Que es de Ron James Va Tiene un buen carril Quizás fue prematura La comparación No Sí Un poquito más De trayectoria Son dos preguntas diferentes Porque hablamos Del género reggaetón No hablamos del pop en sí Pero que el pop Es popular Sí Pero hablamos de reggaetón Solamente Que se llama reggaetón Estamos hablando Que el yankee se mueve Entonces Aquí en Puerto Rico Le daría la batuta Tú sabes Uno lo piensa En los años De trayectoria Este tipo ha hecho Todo esto Este tipo nuevo Tú entiendes Y uno siempre calcula Por el tiempo Que tiene la gente En el género Claro Tego es la máquina De guerra Yo diría Claro Y pienso igual que tú Sería Tego Pero activo Como estábamos hablando Ahorita De la nueva sangre El conejo El que está activo Ahora mismo De la nueva sangre Que está ahí Encendido Prendido Que yo digo Que tiene todos los componentes Para quedarse con la batuta Hablando de Tego Cada cual tiene su granito ¿Me entiendes? Para mí Sería él Hablando de Tego Yo te voy a mencionar Tres nombres Y tú me lo organizas A nivel de respeto De trayectoria De los logros De la industria De lo que significan Para cada artista Tego Calderón Vico Cidari Yankee Organízamelo En los tres Según tú Vico Cidari El papá El que empezó Todas las vueltas El que influyó Para hacer Por lo menos En mí Para convertirnos En lo que somos Hoy en día En rap En rapial En español Tego El que trajo Un flow nuevo Distinto Le dio otro giro Mezcló la salsa Con lo que es El reggaetón Le llegó a todas las edades Desde los chamaquitos Hasta los más viejos ¿Cuál era el otro? Yankee Y Yankee Ya tú sabes El máximo líder Evolucionó todo No, y evolucionó Y viene desde el underground Y está todavía vigente Sacando chispas ¿Por qué Vico No colaboró tanto En su momento? Es que acuérdate Porque mi pensar Yo pienso que como Vico También era Más temas positivos Nosotros pues Teníamos un poquito De letra Maleanteo Exacto Maleanteo Un poco Las letras Pues más underground Pues me imagino Que él cuidó Siempre su esencia ¿Me entiendes? No se quiso salir Pero él Él siempre colaboró Creo que con Dicky Grabó con un par de gente Del género También Que Vico Siempre hay que respetarlo Porque fue el que nos influyó A todos Por lo menos a mí Vico sí es el papá Mira Teníamos esto preparado Que es una pizarra Duro Producción Gracias Gracias Manowry Bueno Aquí tenemos a Yankee Tenemos a Don Omar También tenemos a Bad Wisin y Yandel Tejo Y Bicuin Señores Vico Y Residente Top 3 Ahí ¿Lo mantienes? ¿Top 3? Sí Involucrado Involucrado Top 3 Tejo Calderón 1 1 Sí 2 Bad Bunny Cambio el cuento Ajá Y 3 Yankee O se quedó entonces Vico fuera Ah bueno Yo creía que era Mi No Estos 3 Sí Estos 3 Tego Pero Exacto Bad Y Yankee Por 4 Para meterlo a Vico Bueno metimos a Vico Influencia de cada quien De cada uno ¿Por qué Tego? Tego porque trajo Un sazón nuevo Otro palabreo Diferente Usaba muchas palabras De los abuelos De nosotros Y mezclo como dije ahorita La cultura de la salsa Con el reggaetón Le dio otro giro Trajo ese flow lento Tirado para atrás Que no se parecía a nadie Y de verdad Que dio un giro Totalmente 360 Lo que es el género ¿Y sabes por qué Bad primero que Yankee? No quiere involucrar A tu obligado No, no Es un gusto personal No, de verdad No, no es que me guste Más que Yankee Y eso Yo hice pues Mi escogido Como me dijiste ahorita Pero lo podemos cambiar Diferente también Porque ellos dos fueron Influentes Digo, influyeron Antes que saliera el conejo Y que saliera yo Ok, en una segunda vuelta Y bien pensado Voy para allá Mira, para mí Fenómeno 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 Pasar con más de 10 años Que se yo 12, 14 años Esa es la escuelita Sí, de un tego Para llegar aquí Claro Aquí Entonces, ¿por qué? Y residente, rapero ¿Tú lo consideras full? Sí, residente también Rapea duro Sí ¿Y Huizín? Entonces son mis hermanos Los quiero un montón Y saben que gozan De mi respeto Y trajeron un sabor Y un color nuevo El género también Digo, ya que está Ivy Queen Háblame un poquito De tu perspectiva Háblame un poquito De tu perspectiva De las mujeres Dame un segundito Somos más de 100 mil ¡Cien! ¡Vamos más de 100 mil! ¡Cien! ¡Déjenle a Me gusta Que hay más coros Hay llamadas millonarias Y hay mucha historia Del género Amén Con este artista Tan especial Para toda Latinoamérica Y el mundo, señores Actualmente En República Dominicana Vemos que las mujeres De la música urbana Son muy famosas Quizás más famosas Que los hombres Porque son virales Por cuestiones De su vida personal ¿Cómo tú ves El movimiento femenino Y por qué son tan pocas Las mujeres Que logran tener éxito Dentro de esta industria Que obviamente está Liderada por hombres No, eso cambió Ali, discúlpame Tú eres quien Debe de dar la respuesta No, pero dile Dile, dile Yo estoy en el mismo carácter Sí, pero eso cambió Realmente para mí Ahora mismo Ahora mismo Para mí No sé para Ñengo Y para usted Del público Que sería bueno Que también dieran Su punto de vista Ya que está muy interactivo Aquí en el teatro Y también la gente Del chat De YouTube En los comentarios Ahora mismo Se le hace más fácil A una mujer Que Pero son menos Antes eran menos Antes eran menos Ibi tuvo que batallar Con todos esos machos Y con todo el machismo Y con todo el machismo Y con todo el revoluto Cabrón Para poder evolucionar Y que a las mujeres Hoy en día Pues se la haga más fácil Ibi tuvo que cargar Con todo eso Aquí arriba ¿Qué nueva aspirante Tú ves como líder Actualmente entonces? Güey Güey Es más fácil Ahora mismo Para una mujer Que para un hombre Pero ¿Dónde están las mujeres? Vamos a liberarlas Bueno Karol G Karol G Está Nati Está Becky Rosalía Está Rosalía Dar Pecao Marina Estamos hablando De Nicki Nicole María Becerra Yo Mico Yo Mico Porque en la lista Nada más está Baby Queen ¿Qué? Porque en lo que tú mostraste Está Baby Queen Porque ella es Pilar De los pilares Estamos hablando Que hay más de 10 12, 14 Féminas ahora Realmente una fémina Lo que tiene que meterse Es con Ñengo Flow Dejar a Ñengo Flow Y tirar a Ñengo Flow Y ya lo hizo Sí, ya está pegado No está así llorando Ahora Ñengo Hay una cosa, perdón Y vamos a agregar a Shakira Ahí también Vamos a meterla también Claro Para no perder esta línea Antes Tú que conoces eso Antes sucedía de todo Detrás de cámara Y no era noticia O sea, no utilizaban eso Como noticia Para promover un disco O se inventaban cosas Antes si sucedía Lo que sucedía Se quedaba en la calle Y ya íbamos a rapear Y íbamos a darle para allá Ahora Se está utilizando mucho Cualquier cosa Para utilizarlo Como contenido Y así Promover una canción Un álbum que viene Lo que sea Fulano se pone una falda Muchísimas cosas Yo he visto que Ñengo Como que se ha resistido a eso Como que en un punto Como que tú no has querido vender Tú no suenas con música Tú no suenas con música Tú no suenas con bochiche Lamentablemente Ya el bochiche Él ha ganado a lo que es el talento Hoy en día ¿Me entiendes? Yo por lo menos Me mantengo siempre en mi línea Como tiene que ser Porque a mí no me gusta Crear cosas que no existen Ni inventarme cuentos Para pegar un tema Yo El que le guste mi música Bien El que no Pues también Pero de yo hacer un revolú Y un bochinche Para promocionar un tema Yo no soy de ahí ¿Me entiendes? Nosotros somos puros Y somos una sola cara Y hoy en día Pues lamentablemente El que no está en bochinche No está en nada ¿Me entiendes? Porque todo el mundo busca Hacer un revolú cabrón Para que jalar la atención Para poder promocionar su tema Ok ¿Tú crees que eso le ha sumado O le ha arrestado a la industria? Estos bochiches Hay gente que le ha funcionado Hay otra gente que no Son herramientas también Aparte del bochinche Aparte del bochinche La controversia Que ya Se ha hecho parte de Una de las cosas Que te caracterizan a ti Es que tú Nadas en todas las aguas O sea Si hay que hacer drill Si hay que hacer Requetón Si hay que hacer eso Vamos a agundir Señores No vamos a hacer Otro programa de Alufo Que ahí Estamos con un gran Un gran artista Primer artista internacional Que tenemos aquí En este venue Tranquilos Por favor Estamos con un Cállate cabrón Dale caro brin Perdón Torpeas en todas las aguas Te gusta innovar Eres versátil Claro Pero aparte del bochinche Que ya vemos que no te gusta ¿Qué otra cosa no harías Para permanecer Y mantenerte? Actuar Actuar de una forma Que no soy yo Para gustarle a la gente Bailecito en Tito No Si lo tengo que hacer Lo hago Pero a mi forma ¿Me entiendes? El cibo El de ganga O bailes así De rapero Pero nunca voy a llamar La atención Porque sí O para que me funcione Con un tema Tú tienes unos recursos Que son muy naturales Como son los bungee ¿Cómo es? Las motoras Los bungee Las bungee La motora Toda vaina Banshee 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 Me gusta joder Con lo que es el bike Life Hemos siempre Ido de la mano Tengo muchos panas míos Que willean Que la tienen bien prendida En PR ahora mismo Y me gusta siempre Salir por ahí A joder con Farru Con todos los brothers míos También Vemos Farru que tiene Un negocio de motora Y eso ¿Por qué Ñengo No viene con un negocio así? Ahora estamos cuadrando Ahora estamos cuadrando Y estoy hablando con Farru Para hacer la colaboración De Carbon Con Real G4L Para hacer las motoritas Esas nuevas ¿Quién le gustaría Un motor de esos De Ñengo, señores? No, tú el mundo ahí Vámonos aquí Con el público Vamos, el público Como conocedor de la música Con tu larga trayectoria Desde que comenzó El género urbano Dominicano El dembow Hasta el momento Que tú entiendes Que se está haciendo bien Que se está haciendo mal Que tú entiendes Que los muchachos Deben hacer Para hacerse internacional Y si cuentan Con tu apoyo No, no, no Ve muchachos Mira, toma tu cadena A ver Rompió Rompió Pásasela Rompió Durísimo Yo te digo de verdad Que ha crecido El género mucho Y ¿Estamos ready? Sí, ready El género ha crecido mucho Y están haciendo las cosas bien Lo que tienen que sacarse De la mente Es el pensamiento ese De que no voy a molestar Para no verme lambón Si quitan ese pensamiento Créeme Que les va a ir mucho mejor Si se unen como familia Van a crecer más Porque en la unión Está la fuerza Pero hasta el sol de hoy Están haciendo las cosas Súper bien Ha dado fruto El dembow El dembow ya es internacional Todo el mundo sabe De dominicana Y del dembow ¿Me entiendes? ¿Eres tú mismo Que hace la diligencia Fulano Vamos a grabar Y el brother mío Algo nuevo por ahí con él Hacer cualquier negocio Tienes que instruirte bien Para que después no te lamentes Y estés echándole la culpa A terceras personas Porque el culpable es uno Si tú no te empapas bien O te instruyes bien Pues sabes que te van a coger de pendejo Tú tienes que estar activo y alerta Pero no te cogieron de pendejo A ti en ese inicio Claro que sí Miles de veces Miles de veces Por eso he aprendido ¿Me entiendes? Y todo eso que me ha pasado Yo de las cogidas de pendejo He aprendido A no pasar por el mismo camino Para no chocarme con la misma pared Y en esa misma línea Tú has tenido diferencias así Con personas que en algún momento Tú entiendes que te engañaron O en alguna realidad Y has vuelto a hacer negocio Claro que sí Pero se lo digo Cabrón aquella vez me cogiste Ahora te voy a cobrar la quella Y esta En otro término La canción con Ñejo Y con Tempo Mi preferida del disco La trampa ¿no? Está dura Sí dura Tiene un sazón La banda La banda Perdón La banda Tiene un sazón de Salsa con hip hop Que es tus dos géneros musicales preferidos ¿Cómo se ve esta colaboración? Háblame de Tempo La gente se sorprendió Que salió en tu disco ¿Cómo? Estábamos en Miami Y Ñejo me tiró Que iba a visitarme Y Tempo Ya iba de camino vacaso también Que eso fue yo digo El destino ¿Me entiendes? Y la vibra Todo fluyó natural Llegaron los dos a casa Yo estaba montando ya Lo que era el disco Y le enseñé un par de temas Y cuando le enseñé El ritmo de la banda Se volvieron locos Los dos Yo le dije Pues vamos a montar algo ahí Vamos por encima Ñejo fue el primero Que empezó a tirar Cuando Ñejo se metió Que sale de la cabina Tempo se inyectó Tempo se inyectó también Se quedó locos y dijo Con todos los fanáticos también Tempo tiene un flow Señores Bien actualizado Exacto Fluyó como antes Como cuando estaba con el Buddha Sí, con Buddha Family Yo creo que lo que sucedió con Tempo Fue que se precipitó Tenía mucha ansiedad De lanzar música Él no necesitaba eso Tempo hacía una gira Una gira Una gira latinoamericana Y por Estados Unidos Con sus éxitos viejos Claro que sí Iba a romper Claro que sí Se calmaba con la música Chequeaba el ambiente De lo que había musicalmente Y a él se ponía Para sacar música Y a él se ponía Para sacar música Y otra Otra hubiera sido la historia Ahora con él ¿Con qué artista Ahora mismo tú Estás vibrando Y cuál es la canción Que más éxito Tú entiendes Que ha tenido del disco Que la gente De la data te está dando Mira, está la gente La está consumiendo más Pues mira Esa de la banda Está bien metida Ha sido una locura Porque se metieron Siete temas Trending del disco Que eso nunca había Por lo menos Yo nunca había visto Que eso pasara En lo que llevo de carrera Y se han ido turneando Porque se sale una Se mete la otra En tendencia Apocalipsis La banda Y Escándalo Que ya había salido Como tal Pero lo incluimos En el disco ¿Quién te faltó En el disco? Tú entiendes Yo pienso que Está bien completo Y lo hice a mi gusto Y la gente le gustó Porque es la esencia De Ñengo Flow De los otros Real G Porque no me quería ir De lo que es la esencia Como tal De los otros Real G Quería mantener El mismo color Pero updated Con los sonidos nuevos Y yo pienso Que es un disco Que está bien completo La gente se volvió loca Cuando salió Los videos Ya tengo Ya ha soltado El de Escándalo Soltamos el de Wisin y Yandel Soltamos Fast Money Con My Tower Que se está rompiendo Durísimo también Y ahora vamos a soltar Una que se llama Ya Sano el Dolor Que es uno de los temas Que está ahora Posicionándose duro También del disco ¿Qué te parece El dembow? ¿El dembow dominicano? Sí ¿Qué te parece Y qué tú ves? A mí me gusta El dembow Porque eso es Esa es alegría total Cuando uno está en rumbo Y jodiendo Y vacilón Te ponen un dembow Y uno baila Hasta los anuncios De verdad Vitaly Pregúntale a Ñengo Su Su vaina Su estado actual Amoroso ¿Tú tienes novia? No ¿Pero no le preguntas Cómo que él te gusta? ¿Cómo que yo pregunte Cómo me gusta? Yo pregunte normal No No, porque hay preguntas Que hay que hacer La conchulería ¿Tú tienes novia? No, mi amor ¿Por qué no tienes novia? Porque no he tenido Brave Estamos en la música Pero ahora tenemos Todo el tiempo Ya, los que malditas Las habias La excusa de los hombros Para decir que no tienes Novia De otro trabajo Que estamos en la música Es verdad Para tener novia Hay que tener tiempo Para dedicarlo Para si no se encojonan Y brincan al cercado Vamos a ir con esto Porque producción Me pasó estas imágenes Para ver Qué significado Tienen para ti Espérate, me la ven Que es más cerca Mira, esto Dime Esa imagen ¿Qué significa para ti? Mucho Porque ahí yo estaba En los comienzos Desde Chamaquitos ¿Qué edad tú tenías ahí? Tenía como 14 años 14 o 15 años Estaba empezando a soñar ya Tú ha sido un tíger Ese tipo Miren el flow Ese tipo 14 años Y ese carro Ese era de mi tío Me lo llevaba cada rato Ya tú sabes Me buscaba unos revoluces Cabrones Porque no tenía licencia Estaba Chamaquitos Y me iba en arte Y me buscaba Un par de candelas Cada vez que me lo llevaba Era del tío mío Mira esta otra imagen Esta imagen Esa fue de mi primer disco Flow Callejero De verdad Un sueño cumplido Siempre que la veo Me da nostalgia Porque Fue mi primer disco Y ahí fue donde Don Omar me presentó Voltio me presentó Como quien dice Al mundo Mi primer proyecto ¿Me entiendes? Y de ahí fue Como quien dice Que Ñengo Flow Pues empezó A maquinar Y se catapultó Hacia Otras tierras Pero mira señores Siempre sonaba En los Mistakes Local En la calle Y este es mi primer disco Profesional con Univision ¿Hace cuántos años? Wow Eso fue como en el 2004 Pero sigue igualito Mire El mismo Una cosa Mire Esa cadena Al que diga Que coincide Con Ñengo De ahora Con esta foto Mira a ver Búscame una gente ahí Búscame una El cosa amarillo Venga para acá Venga Ven Va a ser buenísimo El amarillo Ah pero mira quién es Eh ¿Qué está pasando? La blanca de guerra ¿Todo bien? Señores Mira quién está aquí Pásame la próxima Vitaly Aquí estamos La próxima Este duro Ganando Deja que se siente Este dura Miren esta Esta le va a gustar A Ñengo Señores Miren esta Y ya Ya Lo apretaste Durísimo Se fue Cuando cantaba Con Guayomán Que estaba con DJ Joe Y fue Aparte Después que sacamos Aquel álbum Fue mi Mi segundo disco Creo Después de Sangre Nueva Que salimos ahí En Los Anormales Que para mí Yo estaba loco Porque fue el primer tema Como tal Que le dieron bien duro En la radio Y pude colaborar ahí Con DJ Joe Y con la gente Y con la gente Del fatal ¿Qué significa República Dominicana Para mí Pon la vaina Bien vital Para que mañana El instituto Duarteano Te ponga La plaza De la bandera Limpiado Para mí Representa Mi tierra hermana Mi isla hermana Somos una familia Yo siempre lo he dicho Que en la unión Está la fuerza Y la respeto Mucho esa bandera Los quiero un montón Y de verdad Que gozan De mi respeto Y cuentan conmigo Para lo que sea Esa bandera Y la de PR Siempre tienen que estar juntas Porque somos una familia Somos hermanos Y me encantaría Tocar ese punto Porque en algunas ocasiones Por diferencia de artistas Con diferentes nacionalidades Dígase Un artista de Puerto Rico Y un dominicano Que tienen alguna diferencia A veces mezclan Estos temas Y ha sido bien delicado El tema De tratar De que Una situación Que por ejemplo Yo tengo con Lengo No tiene nada que ver Con las islas No tiene nada que ver Con el patriotismo Y con la República Dominicana En Puerto Rico ¿Cómo han sido Tus relaciones Con los dominicanos En general? No solamente Mira Como mencionaste Lo del lápiz Pero quizás Se ha tenido relaciones Con el alfa Productores dominicanos Que han trabajado Con ustedes Tus relaciones Con los dominicanos Siempre 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 Ha sido Una buena amistad Con los dominicanos Siempre He compartido con ellos Los veo como si fueran Boricuas también Porque no No tan solo aquí En el patio Cuando voy para España Siempre me tratan Con un amor Y un respeto Inmenso Igual ellos gozan De mi respeto Saben que el cariño Es mutuo Y yo los veo Como mis hermanos ¿Me entienden? Como si fueran Boricuas también Porque a nivel mundial Siempre me han apoyado Desde que yo comencé Igual yo los apoyo Y ustedes también Santiago Pásale esto a Ñengo Porque a él le encanta A él le encanta La chuchería ¿Es verdad? Sí Le encanta La chuchería Tú sabes Los verdaderos códigos Vamos a meterle a esto Colecciona también botellas Esta es nuestra mamajuana Gracias mi amor Esta es para que te la lleves ¿Puedo meterle ahora? Sí Sí, claro Ahí está el chichaloncito No, yo siempre tengo Una persona que prueba primero Para que no me envenenen ¿Tú me entiendes? No, es por el conejillo de India Explícale, doctor Natra Espérate Porque él tiene que llevarse Lo mejor también Un probador personal Como él colecciona botellas ¿Puedo meterle ahora mismo? Él tiene que llevarse Lo mejor también Claro que sí Pero ábremela Su república Vamos a abrirla Un abril de tapador Doctor Natra Dile a la gente En serio Santiago tiene un probador personal Que anda con el parrillo y para abajo Que cuando va al restaurante Que él prueba la comida Para que se joda Para que se joda el tipo primero No, eso es mentira Hablador Hay mucha compañía Y mucha gente emprendedora ¿Quiere? Que han mandado Una papita Que han mandado El pobre que tenía hambre Sí Hay mucha compañía ¿No vas a meterle ahora? Me parece una hora santa Ábreme esto para meterle Güey Yo no bebo Pero me la voy a beber con ustedes Para celebrar Me la guarda ahí Guárdale eso a ese hombre Necesitamos a marcha Gracias Mira Le está dando producción al plato Coño, si hay hambre No, fuera de coro Hay compañías que han enviado Picadera y vaina Y ya digo Yo miro más Tú sabes que hay un cuento Hay un cuento de Cacú Una vez mandaron un chicharrón Y fue que no se lo quiso comer Sandy tampoco No se lo comió nadie Don Papolo Agarrí se lo comió Y después me estaba llamando La madura loco Yo estoy malo Mira, si te llama Yankee retirado Regresa Si te llama Yankee O Don Omar Para hacer un disco ¿Con quién tú eliges Hacer un disco? Sí Ya te fue que tú me pones Es una solución que tiene ¿De qué fue que él te trajo para acá? Con los dos yo trabajaría No tengo problema con ninguno de los dos Y lo respeto a los dos un montón Y agradecido también Pero un disco ¿Con cuál de los dos? Con Don Omar ¿Con Don? ¿Por qué? Porque fue el primero que me presentó Y aparte de lo que es la música Tenemos una relación de hermano Y siempre ha estado para mí Igual yo para él también Que tenemos más química ¿Me entiendes? Lo que es Aparte de la música afuera Pues como persona Tengo buena, buena química con él Siempre hemos compartido Y tenemos una amistad de hermano De muchos años Jengo Hace un momento Había una pizarra ahí Como con ocho artistas Que son la columna de la música urbana En Puerto Rico Claro ¿Podremos ver en 15 años Que se repita la historia Que podamos sacar 15 figuras más Del género urbano boricua A ese nivel? Yo pienso que sí Hay que esperar ¿Me entiendes? Pero yo pienso que sí La pregunta sería Si lo pudiéramos sacar No, la pregunta sería Si los artistas de ahora Están trabajando para ser leyendas Porque vemos muchos artistas Que están trabajando Para pegar canciones Para buscarse su cuarto Etcétera, etcétera Pero si están trabajando Para ser leyendas Para dejar ese legado Que han dejado muchos De esos que presentamos ahí Como mala mía Que si están trabajando Para ser leyendas Claro Bueno Hay dos o tres Que están bloqueando Pero hay otros Que están bien enfocados Trabajando para ser leyendas Y para dejar un legado Eso lo diría el público Hay una pregunta obligatoria Que hay que hacerte Tú sabes que En Puerto Rico Porque aquí las tiraderas Realmente son Son marketing Aquí los muchachos Se quieren muchísimo Y aquí cuando Sucede algo Aunque existan diferencias Con un artista u otro Cuando un artista Se meten en un problema O algo Todo el mundo como se une Sucedió con Rochi Cuando tuvo el accidente Señores Claro Cuando estuvo preso También Con Omega Todo el mundo A una voz Hay situaciones Que han unido Al género aquí Y se han dejado Todas las diferencias atrás Aunque luego se tiren De nuevo Las redes Y jodan Y van Pero no Y aquí No importa Un artista nuevo Tirarle a un pilar A una persona Con mucho tiempo En el género En Puerto Rico No se ve eso De que de un artista nuevo Fronteándole a Yankee O a Wisin y Yandel O a esto y a lo otro Vimos estos días Que el lugar La R Te dijo un par de cosas En las redes Y todo eso Y tú te quedaste callado ¿Qué pensaste tú De esto? ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es tu opinión Sobre este tema? Como te digo En verdad En la juventud Hay muchos Muchos pensamientos Reverdes Entre los chamacos Y pues Tras bastidores Eso se resolvió No todo se tiene que hacer El público ¿Me entiendes? Yo me quedé en silencio Tranquilo Porque a veces Uno quedándose callado Dice más que mil palabras ¿Me entiendes? Hablamos tras de cámara Con los gallos de él Se resolvió la vuelta Y ya Está todo bien Estoy allí por favor Mengo ¿Tú sabes que ahorita Se hizo la pregunta Por la tranquilidad Que él dice Ahorita se hizo la pregunta De que si tú tenías pareja O no tenías pareja Actualmente Estamos viendo Esto Esta relación dañina Tecachi Yailin Santiago el otro día Habló De que Le hizo un llamado A los urbanos Sobre las mujeres Tú estarías ¿Qué llamado hice yo Sobre las mujeres? Tú estarías Todos saben Tú estarías No quiero volver a repetirlo Con una dominicana ¿O te gustaría Tener una novia dominicana? Me gustaría Ajá ¿Cómo? Espérate Una pregunta Ahora Una pregunta Y estos Todos estos tígeres Aplaudiendo Y gritando Aquí Tan feliz Le salió Cuando viene a ver Se le llevan Una novia Ok ¿Cuál de las dominicanas Tú le tirarías un ojo Ñengo Guillao Que tú has visto En las redes Guillao Famosa Un hombre soltero Un caso hipotético Habitali Habitali ¿Qué? Tú ve Mira Yo soy bonita Porque él siempre Me está diciendo Que yo soy fea Y que en Puerto Rico En Venezuela Y en Colombia Yo soy una mujer feísima Nunca hemos Nunca a Vitali Le hemos Cuestionado Su belleza rara Nunca No fuera de relajo ¿Cómo te gustan Las mujeres? A mí me gusta La mujer sencilla Humilde Ay que yo soy sencilla Que sea dedicada ¿Me entiendes? Que trabaje también Yengo Y en una ocasión Tú comentaste Que después de pasar Muchos años Con braquet Con brazier En los dientes Después de que te lo quitaron Ahora tú eres más habilidoso Con la boca ¿Eso es cierto también? ¿Podría hacer eso Una estrategia Para tener a tu dominicana Ahí bien? Eso es cierto Eso es cierto Mejoro todo Quiero que la ponga a prueba Que vamos por encima Yengo Señores Denle a me gusta A la gente que está En el chat Denle a me gusta Somos 100 mil Hace rato Hace rato TNG for life baby Yengo Fuera el coro de Vitali ¿Tú le has tirado A alguna dominicana Que te ha gustado Del medio así? Coño Fue una se ve bien Bien Alguna artista urbana Alguna presentadora Alguna sonidita Es que como tal yo De verdad Aquí el patio Tiene muchas mujeres hermosas Pero Está mariano Está mariano Deja ese tramo Deja ese tramo Que yo te conozco Ya por donde tú vienes Pero oye Tú no tienes pareja Actualmente Es porque tú Todavía andas duro Divirtiéndote Y disfrutando la vida Y una aquí otra allí O realmente Es que tú no has encontrado Esa persona ideal Que tenga Eso que tú andas buscando Quizás es eso Y de verdad Todavía pues La juventud Está ahí ¿Me entiendes? La flor de labio También estamos disfrutando Metiéndola a la música Pero quizás puede ser eso Que todavía no ha llegado La que es Pero te gustaría Un artista O alguien Fuera de De la fama La fama Yo de verdad No tengo ningún problema Mi amor Con que sea artista O fuera de fama Después que respete Que me entiende Y haga las cosas Como son Y se deje llevar Igual yo Porque tienen que ser 50 y 50 Pero es complicado Sí Bastante Pero me porto bien ¿Qué canción Tú la compusiste Pensando en una mujer? Este Ya sanó el dolor Ya sanó el dolor De ahí pues Después escucho el tema Cuando tenga break Y me dicen ¿En qué momento Entonces has grabado tú Un ejemplo Fronteamos porque podemos En la safaera Todos esos versos ¿En qué mood? Tú has grabado eso Eso es Pues como te Siempre te digo Depende como esté En el momento ¿Me entiende? Como me sienta Siempre está en el subconsciente De vivencias Que uno ha vivido Por ahí en la calle También ¿Me entiende? Y como esté el ánimo Pues de ahí mismo Me dejo llevar Porque yo no escribo Yo tiro al momento Improvisado Casi todos mis temas Bueno todos O sea todos los temas tuyos Son Escucho el ritmo El momento Y ahí rompo Y compone el mismo Señores tenemos un compromiso De escuchar la canción Ya sanó el dolor Que es 1, 2, 3, 4 5 La sexta De la número 6 Del disco nuevo Real G4 Life Volumen 4 Esa complicidad Que tú tienes Con Mike Towers Dime de eso Que ustedes no fallan En una canción Es que de verdad Mike conmigo siempre Desde que es un chamaquito Siempre ha tirado Super bien Siempre el respeto De ese chamaquito Es otra cosa Y ha llevado los códigos Como un hombrecito Desde que es un cachorro Y tenemos buena química Siempre que nos encerramos Al igual El es bien fiebrú De lo que es el hip hop En inglés Siempre estamos compartiendo ideas Y a la hora Después de De trabajar Siempre tratamos De escoger ritmos Que no se parezcan a nadie Que sean ritmos duros ¿Me entiendes? Que marquen Que la gente los escuche Del ritmo solo Y se vuelva loco Y Mike Tiene una magia Demasiado de cabrona Lo respeto mucho Y a la hora de componer Siempre ha sido muy respetuoso Fluye conmigo también En la misma vibra Cuando nos encerramos Tiene de verdad Goza de mi respeto Porque tiene un talento inmenso Y está demasiado de duro también Y es muy versátil Mike es una máquina de guerra De que es un chamaco Pregunta del público ¿Quién? Vamos Ay Dios mío Pero yo le di Todos los regalos a él Y no le di el mío Espérate El mío El mío El mío Este es para ti Para que lo lleves contigo Este es parte de mí Gracias bebé Vitali anda joseando Está forzando mucho Vitali está joseando No Para que lo lleve con él Está en eso Gracias por esto Mi amor La llave del banchi Está lindo Sí, está hermoso Mi amor Vamos Duro Vamos allá Una joven Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Hola Tú sabes Ñengo Te felicito Tú puedas recomendarle algo A los artistas dominicanos Para que puedan quizás Manejarse en la forma En la que tú lo haces Que siempre se intruyan Que lean Que se empapen siempre Para que nadie ¿Me entiendes? Primero que todo Nadie los venga a coger de pendejos Y que pues Todos los días Que tengan un brinquecito Lean Para que sepan cómo expresarse Que no forcen tampoco Un papel que no son ¿Me entiendes? Que fluyan como ellos son Y tratar siempre pues De como te dije ahorita Instruirse Para que disparen A la hora de la verdad Como tiene que ser Y no se vean loquitos Al frente de las cámaras Pero cada cabeza Es un mundo Y yo te lo respeto ¿No es parte De la inmadurez también? Cuando tú eras muy inmaduro Tú no pusiste tu huevo también Claro que sí Claro que sí Disparaba de la vaqueta Como uno dice A los locos Seguimos con el público El público El público Vamos Isaac Ven atívate por favor Ven Vamos con el público Ñengo Bendiciones Bendiciones Respeto Quería hacerte una pregunta Es referente Al turno de la fe Valga la redundancia Que una pregunta Si te pusieran a elegir En ser la persona Más influyente Del mundo O pasar 10 minutos Con Jesús ¿Qué tú elegirías? Ah no Pues un rabacuco Se nos infiltró Un rabacuco Que han entregado Su vida a Jesús Como Daddy Yankee Farruko Y Larry Overt Pasaría 10 minutos Con Jesús De verdad que sí ¿Y qué tú le pedirías A Jesús En esos 10 minutos? Que me dé Que me dé capacidad Que me dé paciencia Para bregar Con todos estos locos Que están acabados Y que me ayude A ser mejor persona Cada día ¿Y un milagro? ¿Qué tú le pedirías? Que meta su mano Y que se acaben Un poquito Los problemas Que están hoy en día ¿Me entiendes? Que estos chamaquitos Que están sufriendo Al otro lado del mundo Pues si pudiera Que merme eso Y se acabara El abuso Que tienen con los menores Así es Vamos con el público Seguimos con el público Más preguntas del público El público hoy Porque no todos los días Tenemos a Ñengo Flow Señores Así que tenemos Un compromiso La canción número 6 Del disco Él quiere que la escuchemos Yo la voy a poner En el carro Saliendo de aquí Y Vítale Deja de venderte No, deja tu historia Un regalo Para nuestro invitado Claro que sí Gracias Gracias Buenas noches Vámonos Real G4L Real hasta la muerte Forever Oye Con una camisa puesta Dale Ñengo Según yo tengo entendido El tema Carbon 15 Se grabó en el 2020 Por ahí aproximadamente Sí ¿Cómo se fluyó ¿Cómo se fluyó Ese tema Cómo se dio Esa colaboración Con Anuel Muy dura Me gusta escucharla Demasiado Mi favorita Hablamos un poco De cómo se dio Esa química Con Anuel Cómo fueron Los Pochlands Si hubo Si hubo Algún reciclaje Si se volvió A grabar O se hizo Algún reajuste En el tema Porque yo lo escuché Desde antes Cuando él hizo El live Y tú lo anunciaste Y estaba del kilo Eso fue El tema Como tal Lo hicimos En Miami Y yo le digo A Anuel Ya hicimos 4-7 Y fue un boom Tenemos que irnos Por esa misma línea Pero tratar de superarle Esa que ya hicimos ¿Me entiendes? Porque a la gente Le gustó la colaboración Y se volvió loco Y lo que hicimos Fue que empezamos En una base De hip hop Que teníamos Empezamos a tirar Él tiraba un verso Yo tiraba un verso Pero la encontramos Muy corta Y yo le dije Pues vamos a hacer Un entra y sale Sin coro ni nada Vamos a mandar los versos Y después de eso Se la dimos a Sinfo Y Sinfo fue De lo mismo De lo que tiramos En la lírica Sinfo montó El coro de ahí Y la gente Pues ya tú sabes Se volvió loco Porque tiene Como quien dice La esencia De lo que es 4-7 Y lo que se le añadió Fueron Creo que dos Dos melodías más Nuevas Exacto Como intocables Por la misma línea Ahí mismo Vamos con el público Pregunta a Jengo Flow A los Fox Radio El único programa Que te trae Tu artista preferido Y tú puedes hacerle Preguntas Vamos con el público Vamos ¿Qué cosa provocaría Tu retiro de la música? Mmm Buenísima Chablo Cuánta gente dura aquí Algo mil pesos Wow Yo Eso hay que preguntárselo A los fanáticos Pero yo Pienso que se quedaría Un vacío Porque solamente Hay un Jengo Flow ¿Me entiendes? Y pienso que Pues la gente Me extrañaría un poquito Hay un tema Con eso Jengo Tiene música Como llamamos nosotros Para tígeres Y música para mujeres Mucha ¿Verdad? Es un repertorio muy amplio ¿Qué tan difícil es Cuando tú vas A montarte en un escenario Elegir las canciones Que van a cantar Porque tú no sabes A qué público Te vas a enfrentar Y cuando viene a ver Tú cantas una canción Pensando que el público Era bien femenino Pero entonces Los tigres están esperando 4-7 Y los chanteos Siempre Siempre hay un tema Con eso de elegir Las canciones En las actividades Casi siempre yo tengo Casi siempre yo tengo un rundown Y trato de balancearlo De meterle rap Con reggaetón ¿Me entiendes? Para tratar de complacer A ambos fanáticos Los de hip hop Y los de reggaetón Pero también fluye mucho Todo ese matrimonio Te sale un palacio A Ñengo ¿Verdad? Para tener Un palacio ¿Verdad? ¿Quiénes irían a ver a Ñengo Señores? Un palacio Lo de deporte Mira Ya el aire Vio el pita Ya soltado Estamos cuadrando Esa vuelta Para darle para adelante Si Dios quiere En este año Vamos, vamos Pregunta del público Público La última del público Vamos Bueno, un saludo A todo el elenco Gracias Real Giflade No es un movimiento Sino una familia Hekegame Amén Oye Yo soy muy seguidor De la música De Puerto Rico Mi esposa de Boricua Yo sé que la calle allá Es real en la música Pero Ya que esto era una influencia En nosotros los jóvenes Ya en la música Y todo eso ¿Qué consejo tú nos das a nosotros? Que somos artistas Dominicanos Que queremos seguir tus pasos Para ser internacional Y llegar a ser grandes Como El Alfa Bad Bunny Daddy Yankee Ozuna Da tu Instagram ahí Porque la gente sepa Tu nombre El de la 19 Pueden seguir en Instagram Un joven emprendedor Y espero ser grandes Si Dios me lo permite Amén Amén Bien Bien Ya digo Mi rey Que en la unión Está la fuerza Que sigan metiendo manos Que no se dejen Y si te caes Levantarte más duro No te dejes llevar Tampoco por pensamiento Ni gente que te diga Que tú no lo puedes hacer Porque eso está en ti Que se unan Que se unan como familia Sigan creciendo como artistas Y si te caes Como te dije Levántate más duro Y dale para adelante Brother Que esto Ya tú sabes Del pendejo no se ha escrito No hay que meter mano Como un gallo Señores un aplauso Para Ñengo Club Señores Tenemos un compromiso De apoyar este nuevo disco Real Geek for Life 4 Volumen 4 Búsquenlo en toda la plataforma digital Toman su teléfono Cojan su teléfono Ahí señores Vamos Todo el que tenga Spotify Todo el que tenga Apple Music YouTube Comencemos a apoyar Este gran artista Que ha brindado tanto amor A República Dominicana Que ha brindado tanto cariño A todos los artistas Al público en general Que no ha brindado tanta música Y no ha brindado también Tanta gozadera Y tanta sonrisa Gracias Mucho respeto Gracias a todos ustedes Por el espacio Y por su tiempo Señores De pie, de pie De pie Le damos un aplauso a Ñengo Duro De pie Le damos un aplauso a Ñengo Señores Y gracias a todos Por estar aquí Miren a me gusta Nos vemos en YouTube Esto es los Poker Radio Señores Vamos ya Vamos ya Vamos encima